Y tenía un producto que funcionaba, que daba resultados y que la gente estaba contenta. De hecho, te puedo decir que yo no vendí mis servicios hasta recientemente. Yo no tenía ninguna plataforma de marketing porque todos mis clientes eran por referencia. Todos mis clientes eran por referencias. Ahora sí. ¿Cómo empezaron? Perdón, el producto lo empezaste a desarrollar porque hay un problema, ¿no? Sí, hay un problema y el producto resuelve ese problema y por cierto lo resuelve bien, lo resuelve mejor que otras alternativas y los clientes empiezan a recomendarlo. Entonces se empieza a dar una cadena de marketing automática. Perdón, el producto lo empezaste a desarrollar porque hay un problema y por cierto lo resuelve bien, lo resuelve bien, lo resuelve bien, lo resuelve bien. A posicionar esa primera empresa, ese, ese, bueno, también hablamos de, 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 ay Dios, se me fue el nombre. De Scolaris. De Scolaris, de Scolaris. Cuéntanos un poquito cómo y cómo fue los inicios. Decir, bueno, esta va a ser mi estrategia para posicionar o al contrario, empezar desde el nicho de mercado. ¿A quién voy a ir? ¿Cómo, cómo puedo solucionar? Cuéntanos un poco, Julio. Yo te diría, José Ignacio, que antes de, de que ocurriera una estrategia de marketing como tal o una estrategia empresarial, lo primero que hubo era una pasión por resolver algo. Es decir, eh, a mí siempre me gustaba la educación, a mí cuando una persona me dice, ay, yo quiero poner mi negocito, me habla en diminutivo o me dice, ay, no, es que no se puede. Usted, usted porque seguro le dieron dinero, usted seguro, cuando me hablan de todas las razones por las cuales no se puede, eso a mí me apasiona. ¿Y qué significa me apasiona? Me hace sufrir, porque la pasión es sufrimiento. Yo sufro. La pasión es sufrimiento. Y a mí me apasiona cuando alguien no cree que tiene un mejor futuro, cuando no puede superarse, cuando no cree que puede ser una mejor versión. Eso me ha apasionado de toda la vida. Entonces, me volví como obsesivo por resolver eso. Eso desde el colegio, cualquiera que estudió conmigo en el colegio te pudiera decir que a mí me encantaba dar clases, me gustaba escribir, me gustaba enseñar y buscaba hacerlo mejor. Yo decía, ¿cómo hago para que esto funcione mejor? Entonces, te diría que de mi historia del marketing, lo primero que vino fue el desarrollo del producto. Y ese producto se llama Julio Zelaya. Vino un primer producto. Ese producto se empezó a desarrollar. Ese producto le empecé a invertir. ¿Dónde le invertía? En mi entrenamiento. Yo leía todo lo que te puedas imaginar. En ese momento no existían los podcasts, pero yo compraba libros como no te imaginas. Leía biografías, libros de superación. Yo decía, yo quiero ser mejor, ser mejor, mejor. Y me comía libros, pero por decenas. En todas las navidades, en cumpleaños, me regalaban libritos, decían para el nerdo de la familia, pero no era el nerdo de la familia, era alguien que quería aprender de donde pudiera todo el tiempo. Y eso es algo que no se me ha quitado. Tú siempre me ves aprendiendo e investigando de cualquier cosa. Entonces, ya que ese producto se empezó a desarrollar, empecé a tener oportunidades para que ese producto llegara a un cliente. Y eso ahora lo veo de esa forma, pero la vida me fue presentando oportunidades en donde me decían, mira, no te gustaría dar este curso. Ah, yo lo hago. Por supuesto. Te gustaría dar esta cosa. Yo lo hago. Por supuesto. Entonces, el producto empezó a tener clientes y ahí empecé a tener los primeros clientes y los clientes no necesariamente eran los que pagaban por eso, porque a veces yo donaba mis servicios, pero me estaban comprando. Porque la gente estaba diciendo, yo quiero escuchar a esta persona, quiero aprender con esta persona. Entonces, te diría, antes de buscar cómo crecer en influencia y demás, perfeccioné el producto y tenía un producto que funcionaba, que daba resultados y que la gente estaba contenta. De hecho, te puedo decir que yo no vendí mis servicios hasta recientemente, yo no tenía ninguna plataforma de marketing, porque todos mis clientes eran por referencia. Todos mis clientes eran por referencias. Ahora sí, ¿cómo empezaron? El producto lo empezaste a desarrollar. Porque hay un problema, ¿no? Sí, hay un problema. O sea, hay un nicho de mercado. El producto resuelve ese problema y, por cierto, lo resuelve bien, lo resuelve mejor que otras alternativas y los clientes empiezan a recomendarlo. Entonces, se empieza a dar una cadena de marketing automática. Un producto que resuelve un problema y que los clientes empiezan a referirlo. Entonces, recuerdo cuando ya empiezo mi primera empresa, donde ya íbamos a dar capacitaciones en forma y demás. Ahí sí tuve una idea concreta y decía muy bien, mi primer cliente va a determinar el futuro de la empresa. Siempre lo dije de esa forma. Si yo quiero tener clientes multinacionales y transnacionales, el primer cliente tiene que ser una multinacional o una transnacional. Y, además, yo quiero atender a las capas de liderazgo, porque ahí es donde creo que podemos tener más influencia. Entonces, por supuesto, eso era fácil decirlo. Todos queremos atender a ese cliente y a esa capa, pero ¿cómo llegamos allí? Así que dije, muy bien, voy a traer a la cabeza de una gran organización y voy a dar un primer seminario abierto al público. Y recuerdo que traje a uno de los, al Chief Learning Officer de General Electric. En ese momento, esa sería otro podcast de cómo hice para convencerlo, conseguir el dinero. No te imaginas ver una cosa monstruosa, traerlo a Guatemala y que diera el seminario, ponerle guardaespaldas. No, una cosa. En pocas palabras, ¿cómo lo trajiste? Ah, un milagro de Dios, hermano, porque empecé, empecé con mucha insistencia a decirle, mira, te voy a llevar a estos lugares. Y todas las objeciones que me daban, trataba de buscarle una solución, de armarle seguridad y esto y un vuelo y en primera y esto. O sea, todo le encontraba soluciones, no acepté un no y ahí te lo resumiría. Yo no acepto un no fácil, el no, tal cual me enseñó mi papá, el no ya lo tienes. Lo peor que puede pasar es que te digan que sí y yo soy insistente. Cuando algo, cuando algo lo quiero, insisto y yo asumo que el no me lo van a dar de entrada. Julio, perdón, al momento de que no quieras escuchar ese no, y eso usualmente pasa porque uno habla con mucha objetividad al momento de, bueno, hay problemas con seguridad, pues te traigo la seguridad, ¿verdad? O sea, porque por eso es el no, ¿no? Bueno, está la seguridad. No, es que los vuelos, yo te consigo el vuelo, ¿verdad? El tema ahí es cómo uno logra encontrar ese sí sin llegar a un punto de roce o a un punto de fricción en el cual ya la relación se desgaste. ¿Me explico? Ah, totalmente, porque al principio ellos me habían dicho nos llama la atención lo que queremos hacer, nos gusta el mercado, o sea, me habían dicho varios sí, pero me habían dicho varios no, pero ta, 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 o sea, ya me habían dicho esta relación agrega valor. Entonces, yo siempre parto de la premisa que uno debe negociar cuando uno considera que está agregando valor, porque tiene toda la razón. Si uno, si uno busca únicamente el beneficio de uno, uno automáticamente resta valor y uno se cierra las puertas. Y esta, ya me habían dicho múltiples veces que sí, yo sabía que iba a ser algo que podía ser de mutuo beneficio. Y acá también es la diferencia entre ser persistente y ser necio, porque el necio cae mal porque hace la misma cosa y espera que le digan que sí cuando está haciendo lo mismo. El persistente busca rutas alternativas y busca cómo persuadir. Gracias.